¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ok ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti ¿Quién se ha creído que somos Para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente nada más ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano? Sé como hermanas ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Contar conmigo lo que ellos puedan ayudar? ¿Qué se puede hacer? Trabajando juntos se conseguirá Yo no comprendo esta mierda de sociedad Nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar Que se metan sus mentiras Por donde les puedan caber Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano? Sé como hermanas ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano? Sé como hermanas ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¡ have you guys compartido Clemson ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.